Descubre las 5 mejores pulseras Pandora para complementar tu estilo. Quería comprar una pulsera especial para mí, y he encontrado la Pandora Reflexiones en línea. La compré y no puedo estar más feliz. Es cómoda de usar y se siente muy elegante alrededor de mi muñeca. El diseño es simple pero sofisticado, perfecto para cualquier ocasión. Además, me encanta que pueda agregar diferentes dijes y personalizarla como desee. Realmente creo que invertir en esta pulsera es una buena decisión. La calidad de la joyería es impresionante y definitivamente vale la pena el precio. Lo recomendaría a cualquier mujer que quiera algo especial y duradero en su colección de joyas. Como amante de la joyería, definitivamente recomiendo la pulsera Pandora de plata de Ley 590702HV. Su diseño sofisticado y elegante se adapta a cualquier ocasión, y su cierre a presión permite una fácil sujeción en la muñeca. Además, la calidad de la plata hace que esta pulsera sea duradera y resistente al desgaste diario. Lo mejor de todo es que puedes combinarla con otros dijes y crear una pulsera totalmente personalizada. En general, esta pulsera es un complemento imprescindible en cualquier colección de joyas. Me encanta mi Pandora pulsera de mujer corazón 590719. Es una pieza de joyería hermosa y elegante que se adapta perfectamente a mi estilo personal. La calidad del material es excepcional, y el diseño del corazón es simplemente encantador. Esta pulsera es perfecta para llevarla en ocasiones especiales, y también es adecuada para el uso diario en la oficina o en casa. Estoy muy satisfecha con mi compra, y recomendaría esta pulsera a todas las mujeres que buscan una pieza de joyería única y hermosa. He comprado la Pandora pulsera 597125 CZ2 Mujer Plata Moments Deslizante y estoy totalmente enamorada de ella. Es una joya preciosa y elegante, perfecta para añadir a cualquier outfit tanto para el día a día como para ocasiones especiales. El diseño deslizante es muy cómodo y fácil de ajustar a mi muñeca. La plata es de alta calidad, y tiene unos detalles con diamantes de imitación que la hacen brillar de manera sublime. Sin duda, ha superado mis expectativas y la recomiendo a todas las mujeres que quieran lucir una joya duradera y elegante. Me encanta mi nueva pulsera Pandora. La calidad de la plata de ley 925 es evidente en su brillo y consistencia, y las charms que he agregado a la pulsera se ven hermosas en ella. Me encanta que pueda personalizarla con charms que tengan un significado importante para mí, es como llevar un pedacito de mi vida en mi muñeca. Además, la pulsera es cómoda de usar, y se ajusta perfectamente con el cierre seguro. Definitivamente recomiendo esta pulsera a cualquier mujer que quiera agregar un adorno hermoso y personal a su atuendo diario. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.